Si tu cuerpo es un pecado, que me perdone Dios por andar codiciándolo. Yo no aguanto las ganas de tenerte en mi cama. Eres todo una diosa en el cuerpo de una mujer. Y te quiero tener bebé, a mis brazos acércate. Y hagamos el amor como lo hicimos la última vez. Que se repita, que se repita, vamos a hacerlo una vez más. Que se repita, vamos a hacerlo una vez más. Ninguna me lo hace como lo haces, tú eres la que me satisface Lo que yo te pido me complace, sales aunque él te amenace Mami ya tú sabes lo que quiero, yo quiero probarte de nuevo Y si tú te atreves yo me atrevo, si estás caliente te apago el fuego No esperes que me frenes porque tienes tu mal Sabe que me gusta el peligro como el bad boy en llamar Escríbeme al DM pa' salirte a buscar Me dejaste adicto a tu cuerpo y ahora yo quiero más Que se repita, que se repita, que se repita, que se repita Que se repita, que se repita, que se repita, vamos a hacerlo una vez más Que se repita, que se repita, que se repita, que se repita Que se repita, que se repita, que se repita, vamos a hacerlo una vez más Ella es la que me complace, me satisface, yo le haré el amor, la ritmo, lo compase Lo que yo le pida ella me lo hace, siempre está conmigo, pase lo que pase Si tu cuerpo es un pecado, que me perdone Dios por andar codiciándolo Ya no aguanto las ganas de tenerte en mi cama Eres todo una diosa en el cuerpo de una mujer Y te quiero tener bebé, a mis brazos acércate Que hagamos el amor como lo hicimos la última vez La última vez, que se repita, que se repita, que se repita Que se repita, 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 vamos a hacerlo una vez más You Muggins here Prince Balboa in Japanese We have a sing for the gyal them Heheheheheheh Cathy Infinity, Elian Davis You know... Their for Crown Records Fring Balboa, Japanese Now I not have to wear double triple hat Braaa!